Estevia, con 12 hojas, un litro de agua calentándolo y un colador, conseguimos un edulcorante 100% natural. Y lo mejor de todo, cero calorías. Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Paco, encantado. Hola, yo también soy Paco. Nosotros llevamos tres años ya con la Estevia. ¿Qué superficie planta hay? Sobre 500.000 plantas. ¿La crisis ha convertido el campo en la única salida para muchos? La agricultura ha estado muy abandonada y ahora mismo, pues con la situación que tenemos, pues hay muchas personas que han tenido que echarse al campo otra vez. Antes de siempre teniendo otra opción, el campo era la última opción y ahora está siendo prácticamente la primera. Hay que intentar buscar alternativas y buscar cultivos que sean innovadores. ¿Cómo conociste tú la Estevia? En una conversación con una prima mía, nunca había oído hablar de esta planta, nunca la había visto. Primero se hizo una pequeña prueba y ya vamos por unas 500.000 plantas. Este cultivo dura cinco años, pero no es necesario plantar todos los años. Cuando corta, va rebrotando. ¿Sola? ¿Sola? ¿Así, directamente de la tierra? Sí, sí, sí. Es lo más natural. ¿Muy dulce? Sí. ¿Cuánto tiempo necesita la planta para crecer? Sobre unos dos meses. ¿Cuántos cortes al año le dais? Pues normalmente se le dan tres cortes. ¿De una hectárea cuántos kilos sacas? En verde se pueden sacar aproximadamente sobre unos 25.000 kilos al año. ¿Y a cuánto va en el kilo? Nosotros este año lo estamos comprando a 1,20€ en verde. ¿30.000 euros la hectárea? Sí. ¿Al agricultor? Sí. El cultivo es caro. La planta está sobre los 25 céntimos. Estas tierras son arrendadas. Hace muchos años que las tenía mi familia. Y yo pues simplemente he seguido con ellas. Hablé con los propietarios, les dije lo que tenía pensado hacer. No tenía ningún inconveniente. Y ahora mismo no me están costando prácticamente nada. Solo el trabajo de cuidar los árboles y los gastos que eso conlleva. ¿Cati? Paco, esta es Cati. Es mi socia. ¿Y desde cuándo soy socio? Pues hace tres años y medio, más o menos. ¿Y ese acentillo de dónde eres? De Francia. Por mi marido, que conocí. ¿Tu función dentro de la empresa, Cati, es? Tema comercial. La planta llega del campo y se lava así, con un barreño grande. Sí. Las hojas estas que están secas se vuelan en el agua. Sí, se van retirando. ¿Y a partir de ahora cuánto tiempo tiene que estar? Entre 24 y 48 horas. Todo eso recién lavado. ¿Cati, cuántas personas trabajáis en el agua? 17 familias están cultivando con nosotros. Todas ellas en paro estaban. Todos ellos en paro. Como mínimo miembros de la familia en paro. ¿Es requisito indispensable que ponéis para contratarlos? Sí, sí, sí. Para ellos el campo está siendo una vía de escape. Claro, y todos ellos también tenían tierra. Trabajaban en otras cosas, la crisis les ha destrozado y en el campo han encontrado un medio de vida. Exacto. Recién llegué, están muy verdes y conforme van pasando la hora se tornan... Normalmente tiene que ser verde. ¿Eso ya estaría preparado? Le falta todavía un poquito. ¿Por qué? Porque no se rompe la hoja. ¿Tiene que ser que haciéndose? Sí, se rompa. La stevia es un edulcorante natural, 100% natural, pero además es antiinflamatoria, reemplaza el azúcar. Una cosmética muy potente, cicatrizante, hidratante. ¿En Francia tú lo habías visto? No. Algo novedoso, ¿no? Novedoso, novedoso. Nosotros vendemos el producto terminado, es decir, el producto deshojado, envasado y es solo hoja. ¿Tenemos que deshojar? Tenemos que deshojar. Y se arranca relativamente fácil, ¿no? Sí. Eso ya es el producto final. ¿A cuánto sale el kilo? Pues el kilo venta al público está saliendo sobre unos 50 euros. Para sacar un kilo se necesitan aproximadamente 10 kilos de verde. ¿A 50 euros el kilo? Aquí hay unos 300 euros. Si se venden, a lo mejor se lo pagan a 11, 12. A ver los envases que tenéis, esto parece otra cosa, ¿eh? ¿Os para la Guardia Civil? Nos ha pasado muchas veces también. Sí, y eso es un cachón de opuro y duro. Tenemos que coger la hoja y casi metérselo en la boca para que veáis yo las diferencias, que no hay marihuana. ¿Este es el envase habitual aquí en los...? Sí, es lo que más se vende. Hola, muy buenas. Mira, y aquí tenemos otro envase. Sí, sí, esto de tamaño. Este es más grande. Buenos días, señora. Hola, muy buenas. ¿A cuánto sale esto? A este tamaño, 10,40. Este otro, 3,40. Y este, 28. ¿Usted la consume? Sí, yo suelo gastarla también. Va muy bien para mezclarla con té, con café, con leche. Y endulza 200 veces más que el azúcar refinado. Efectivamente. ¿Cero calorías? Cero. ¿Cero? Esto puede ser una revolución, para los golosos. Va a ser una revolución. Va a ser. Hay mucha gente... ¿Tu sonrisa es por un deseo o porque lo piensas? No, porque es. Crema para las manos. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Sí. Sí, hay un... Crema hidratante. After 6. Sí, sí. La crema hidratante, 9,90. Y la pasta, 7. Penetra muy bien. Y con esto, a los dos días o tres días, ya no hay más grietas. Todas las pruebas se hacen con nosotros. Es decir que yo... ¿Tú eres la cobaya? Sí. Y para ver si funciona muy bien lo que hago, me la pruebo alrededor de los ojos. Si pica los ojos, malo. ¿Qué dices? Hasta la pasta de dientes. No pica poniéndosela alrededor de los ojos. Bueno, pero mejor en los dientes. ¿Qué dice tu marido del efecto de la crema hidratante en tu cara? Bueno, mi marido ya no me ve, ya no me ve. Ya está acostumbrado así. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, María. Hola. Ya no me queda mucho, la verdad. Se vende estupendísimamente bien. Es una tienda de la tierra y vendemos de todo lo que se produce y se fabrica por aquí. ¿Probamos la stevia? Vale. Sí, sí. ¿Están buenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Como una infusión? Claro, claro. Uy, los diabéticos alucinan con ella, ¿eh? Regulan el nivel de glucosa de la sangre con su uso habitual. Tan viejo como nuevo, tan duro como gratificante, tan denostado como orgulloso. Por eso, los que viven en él, lo aman. El campo es fuente de vida y lo va a seguir siendo. Los reporteros de 75 Minutos hemos aprendido esta noche que volver a las raíces puede ser el inicio de algo siempre nuevo, ilusionante y prometedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!